Damos paso al vídeo número 98 del blog Bivel Vásquez. En este caso va a estar dedicado a un sistema de ataque diseñado por Josh Pazner, entrenador jefe de Georgia Tiche. El movimiento Ato de Josh Pazner de la Universidad de Georgia Tiche lo he extraído de un tuit test expuesto por el prestigioso Coach Miller. Os presento dicho movimiento que supongo está pensado para tener a disposición menos de 14 segundos. Observen el diagrama número 1 en el cual con los jugadores colocados en dicha disposición se va a producir un mano a mano and off del jugador número 1 con el jugador número 2. El jugador número 2 al salir del mano a mano podrá tirar T3. Mientras el jugador número 4 sube del poste bajo al codo del poste alto. Nos vamos al diagrama número 2. Si no hay opción de tiro en el mano a mano, el jugador número 2 que ha pasado el balón al número 3 va a recibir un bloqueo ciego vertical, back screen, del jugador número 4 al número 2. Ahí podría recibir un pase bajo aro del número 3 o directamente con un jaleo. Si no, miraríamos la opción de la salida del jugador que bloquea. En este caso del número 4 que tras bloquear al número 2 sube al perímetro para recibir el pase de 3 y culminar con un tiro de 3. Ese es el movimiento que he captado del Twitter del Coach Miller. El movimiento de George Pastner, entrenador de los Georgie Teach. Pero yo he supuesto que podríamos añadir algunas cosas más si el movimiento durara más de 14 segundos y se fuera hasta los 24 segundos. Esto es una cosita que me gusta practicar mucho con movimientos cortos que cojo de diferentes entrenadores y le añado de mi inventiva algunas cosas. En este caso, lo que he añadido es en el diagrama número 3 un ataque de flex ofensa. Flex ofensa, es decir, ataque flex. El jugador que bloquea el número 2, que bloquea el número 5 bajo el aro, es a su vez bloqueado vertical indirecto por el número 3. Como si fuera un paint down. Ahí el 4 podría pasar bajo tableros al interior número 5 o al jugador número 2 para otro posible tiro exterior. Si no ven posible culminar con ninguna de estas dos opciones, el jugador número 4 cambiaría el balón de lado al número 1. Pero una vez que recibe el número 1, podemos continuar el movimiento con el típico spine pick and roll. Spine pick and roll en este caso lateral. Ese movimiento que tan de moda puso Sergio Escariolo con la selección española. En el cual hay un bloqueo directo del número 4 al número 1 y después el número 4 que ha bloqueado recibe un bloqueo ciego vertical back screen del jugador número 5. Este es el famoso spine pick and roll. De no poder meter el balón bajo aro o tirar de 3, pues pasaríamos a ver las opciones de posibles estrapas que se van a dar en el lado contrario. Primero del jugador número 2 y segundo del número 3 que se abre del poste bajo a la esquina. Bien, espero que esta cosita de añadir cosas sea una idea positiva para que la pongáis en práctica ustedes al diseñar los sistemas de vuestro equipo. Porque yo creo que sirve bastante para aprender. Espero que os haya gustado el vídeo.